Hola, soy Cristian Vivanco, diseñador industrial especializado en diseño de mobiliario. Considero que mi estilo siempre contempla la practicidad del diseño, su belleza y la simplicidad. Cada día que pasa, el diseño de mobiliario está viendo nacer a nuevos creadores. Y es importante destacar nuestros proyectos apoyándonos de una buena herramienta en este mar de competencia. Rhinoceros 3D es un software ideal para el diseño de mobiliario, ya que es muy fácil de aprender y dominar. Por su lenguaje de diseño, flexibilidad y gran poder, es un instrumento idóneo con el que puedes obtener resultados precisos y detallados. Este Domestika Basics de Rhinoceros 3D consiste en nueve cursos, donde descubriremos cómo podemos utilizarlo para diseñar y modelar mobiliario. En el primer curso, instalaremos el software y definiremos los requerimientos técnicos entre Windows y Mac. Conoceremos su interfaz y revisaremos algunas herramientas. En el segundo curso, te enseñaré el lenguaje de rinoceros y te mostraré algunos tips para ayudarte en el modelado. Cuando lleguemos al tercer curso, aprenderás a trazar líneas en lugares específicos y utilizarás trazos con restricciones. Al entrar al cuarto curso, hablaremos sobre las herramientas para crear y modificar superficies sólidas y curvas. En el quinto curso, te enseñaré cómo puedes modelar piezas de mobiliario de madera y para el sexto curso, conocerás cómo modelar mobiliario metálico. Pasando por el curso siete, aprenderemos paso a paso cómo modelar mobiliario tapizado. En el octavo curso, te mostraré algunas herramientas para elevar la visualización de tu modelo y en el curso número nueve, te explicaré cómo hacer planos descriptivos. Al terminar este Basics, sabrás cómo modelar piezas de mobiliario desde cero a partir de diferentes materiales y procesos, poniendo especial ojo en el detalle. Para tomar este Basics, deberás contar con un equipo de cómputo con un buen procesador y al menos 8 GB de memoria RAM. Este Basics va dirigido a diseñadores industriales, diseñadores de interiores y aficionados al diseño de mobiliario. Modela piezas de mobiliario en Rhinoceros 3D y muéstrale al mundo tus proyectos. 교 copywriter obana balón balón balón